Hola, soy Juan David Gómez Corrales y yo soy Jairo Noreña y te damos nuevamente la bienvenida a San Vicente Te Cuido. Hoy le vamos a hablar sobre la obesidad, que es un factor de riesgo para la presión alta, para el colesterol y para el azúcar. Cuando uno quiere bajar de peso tiene que saber que la mayoría de las veces que hay el exceso de peso es por un desequilibrio, un desbalance entre las calorías que ingresan y las calorías que se gastan durante el día. Las calorías son unidades de gasto energético o de ingreso energético que llega a través de los alimentos y que pueden definir lo que nos haga aumentar de peso, mantenerlo normal o bajar de peso. Los alimentos se vienen en dos grandes grupos, los micronutrientes y los macronutrientes. Los micronutrientes son los elementos de la naturaleza como el hierro, como el calcio, como el fósforo, como el magnesio. Estos en sí son fundamentales para la vida, pero no nos generan calorías, o sea que no nos van a engordar. Los macronutrientes se dividen en carbohidratos, en proteínas y en grasas. Los carbohidratos y las proteínas tienen la capacidad de aportarnos 4 calorías por cada gramo que ingerimos de estos en los alimentos. En cambio las grasas dan 9 calorías, o sea más del doble que el carbohidrato y la proteína. Por eso cuando uno come grasa aumenta mucho más de peso y ahí tenemos un problema porque el cerebro siempre quiere comer grasa, porque la grasa instintivamente genera más placer que comer carbohidrato o comer proteína, porque es más eficiente para un ser humano consumir alimentos de origen de la grasa porque le dan más del doble de las calorías. Por eso es que la mantequilla de maní, el cacahuate, el maní, los chocolates que tiene manteca de cacao, todo lo que sea grasoso genera placer y gusto al cerebro. Entonces por eso es que todos caemos en la tentación para comer grasa. Hay que tener presente que el etanol, o sea el alcohol etílico, lo que está en el alcohol, como el whisky, como el ron, el vodka, el aguardiente, cada gramo de alcohol produce 7 calorías. Esa es la razón por la cual las personas que consumen regularmente grandes cantidades de alcohol se aumentan de peso. Por eso es importante que al momento de comer o definir qué alimento vamos a inserir tenemos que buscar un balance entre proteínas, carbohidratos y grasas para evitar que haya un desbalance que lleve a que comamos más calorías y que estas por el contrario, aparte de engordarnos, dejen de aportar los nutrientes necesarios para tener una alimentación saludable. Con este conocimiento del origen de las calorías, uno es capaz de hacer que un paciente baje de peso. Así que espero que lo empiecen a aplicar ya y muy pronto les estaremos dando más tips para cuidar su salud en San Vicente Te Cuida. Si te gustan otros videos, dale like, comenta y compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima. Hasta pronto. San Vicente Fundación San Vicente Fundación